Buenas noches, ha causado estupor, indignación en muchos, el viaje de Nadine Heredia a España y particularmente el hecho de que haya sido nombrada o contratada por la FAO como directora de la oficina de enlace de la FAO en Ginebra. La FAO es el organismo de las Naciones Unidas vinculado a la alimentación, ¿no es cierto? Este cargo se haría efectivo desde este jueves 24. El impedimento de salida decretado por el juez había vencido ya en octubre, o sea que sí podía salir del país, pero según el doctor Caro, el penalista Carlos Caro, si es que, digamos, ella está cambiando de domicilio porque se va a trabajar a otro país, entonces ese cambio de domicilio sí debió consultarlo con el juez y el juez podría denegar el pedido porque ella está siendo investigada por lavado de activos, entre otros delitos. Hubo una versión en el sentido de que el canciller Luna había sido consultado por la FAO y él no informó acerca de esto, pero esto ha sido negado por él. Estamos precisamente en comunicación con el canciller Ricardo Luna sobre este asunto. Canciller, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ustedes estaban informados acerca de que la FAO iba a contratar o quería contratar o nombrar a Nayin Heredia en un puesto importante en Ginebra? No, nosotros nos hemos enterado por un comunicado de prensa de la FAO ayer que su director general, el señor José Graciano Silva, ha designado a la señora Nayin Heredia directora de la oficina de enlace de su urbanización con sede en las Naciones Unidas en Ginebra. Y ese boletín de la oficina también indica que el nombramiento de ella sería a partir del 24 de noviembre. Ese nombramiento no corresponde a ninguna gestión hecha por el gobierno peruano. Ese es el resultado de una decisión autónoma del director de la FAO sin que haya sido objeto de consulta ni coordinación previa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, cuando tomamos conocimiento del nombramiento de este ministerio, nosotros, a través del viceministro de Relaciones Exteriores, expresó, lo citó a las diez y media de la mañana, el señor John Pressing, que es el representante oficial en el Perú de la FAO, para expresarle nuestro desagrado y la protesta del gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú. Y se le solicitó al señor Pressing transmitir esa firme postura peruana al director general de la FAO con miras a que reconsidere ese nombramiento. Eso es lo que te puedo decir, Jaime. Que reconsidere ese nombramiento. Se le estaría pidiendo a la FAO que entonces, digamos, dé marcha atrás. En efecto, el nombramiento. Así es. Ajá. ¿Y cuál fue la receptividad o la reacción? No, no, no. Es decir, yo tengo la impresión, según me cuenta el vicecanciller Popolicio, que el representante de la FAO en Lima ha tomado conciencia de que esta es una protesta enérgica y que, sinceramente, puede decir, efectivamente, una interferencia indebida en un proceso de investigación de la Fiscalía, que es un asunto grave y que el gobierno peruano lo toma así. Ahora, ¿cuál será la reacción del director general de la FAO? No te puedo decir y la verdad que no vale la pena especularlo al respecto, ¿no? De acuerdo. Bien. Muchísimas gracias, Canciller Ricardo Luna. Muchas gracias por su participación en la hora N. Bueno, entonces queda muy clara la posición de la Cancillería y de Ricardo Luna, del Canciller, en este asunto. No fue consultada la Cancillería y más bien ha emitido, ha convocado al embajador de la FAO y le ha expresado una protesta y ha incluso solicitado una reconsideración de ese nombramiento.